dinámica para resolver preguntas y llevar a cabo una discusión con el apoyo de Francisco Martínez que nos acompaña el día de hoy, que es director general de Grupo ADECO, así como de Andrés Sánchez, director general de Randstad, México. Quisiera hacer referencia antes de comenzar a las prácticas, si podemos pasar al siguiente slide, por favor. Uno más. A la prevención de prácticas monopólicas y anticompetitivas, como lo hacemos en cada webinar y evento por parte de nuestras cámaras. Y previo a pasar la palabra a nuestro ponente del día de hoy, comentarles de este evento que realiza Holland House y la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria, en colaboración con Eurocam, una reunión virtual con Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía de la Secretaría de Economía. Este próximo 10 de febrero será una reunión virtual de 9 a 10 de la mañana. Ahora pasaré a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Él es Pablo Lezama, es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con un doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México y cuenta con más de 12 años de experiencia como consultor independiente y es docente y universitario en distintas instituciones educativas del país. Muchas gracias por acompañarnos, Pablo. Y sin más, quisiera pasarte la palabra. Si estás listo, adelante activando tu micrófono. Muchas gracias, Emilia. Quiero agradecerte en primer término por la presentación y agradecer también a la Cámara Suizo-Mexicano de Industria y Comercio por la oportunidad de estar aquí, igual que a la Holland House, la posibilidad de estar presentes. Queremos agradecer sobre todo la oportunidad de expresar los planteamientos de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano en un contexto y en una coyuntura tan importante como la que está ocurriendo actualmente en nuestro país en relación con la industria de la subcontratación de personal. Nos encontramos en un... Si podemos empezar con la siguiente lámina. Estamos en un contexto, decía, muy importante en donde se está discutiendo una iniciativa enviada por el presidente de la República el 12 de noviembre a la Cámara de Diputados. Quizá, previo a referir esta iniciativa, debería de decir que desde el inicio de este gobierno ha sido un tema constante el de la subcontratación personal en la agenda gubernamental. Hemos estado, permítanme la expresión, en esta industria con la espada de Damocles encima de la cabeza desde el inicio de este gobierno con diferentes planteamientos. Muestra de ello es que llevamos hasta el momento, si no me equivoco, cuatro parlamentos abiertos realizados, tratando de entender y de expresar cuáles son los problemas de la subcontratación en México. Decía, el 12 de noviembre envió el presidente de la República una iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados en donde además se deja de lado lo que ha venido avanzándose en los parlamentos abiertos y de manera expresa en el artículo 13 de esta iniciativa se prohíbe la actividad de la subcontratación de personal que consiste en la puesta a disposición de personal que realiza una empresa a favor de otra para que los trabajadores trabajen bajo la dirección de la segunda compañía. Después de esta iniciativa iniciaron una serie de mesas de negociación entre el gobierno, los representantes de los trabajadores y los representantes de los empresarios. La idea era tratar de llegar a un acuerdo. El reto, yo diría, ha sido expresarle al gobierno que esto no se trata de una industria de ilegalidad, sino de una industria de trabajo. Ese ha sido el principal reto y bueno, pues hemos estado tratando de expresarlo. Posteriormente, cuando termina el periodo de sesiones en diciembre del Congreso, se llega a un acuerdo tripartita, precisamente entre los representantes de estos sectores. Y ese acuerdo pospone la discusión hasta febrero con el señalamiento de que la iniciativa entraría con carácter preferente a la Cámara de Diputados. Que una iniciativa entre con carácter preferente quiere decir que la Cámara de Diputados será señalada así desde el principio del periodo por el presidente de la República. Esta figura está prevista en el artículo 71, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y decía que una iniciativa sea señalada con este carácter implica que tendrá la Cámara de Diputados 30 días para discutirla. Posteriormente, en el caso de aprobarse, pasaría a la Cámara de Senadores, donde también habría 30 días para discutirla y después tendría que ser votada. La iniciativa afortunadamente no fue señalada como preferente. Inició el periodo de sesiones el primero de febrero, como todos sabemos. Y afortunadamente el presidente no señaló la iniciativa como preferente. Y esto abre posibilidades de continuar un diálogo, de que se realice un nuevo parlamento y de que sigamos hablando, insistiendo, tratando de explicar cuál es la importancia de esta industria y de las oportunidades que representa para el país en términos de crecimiento económico, flexibilización, oportunidad de empleo, etcétera. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esta presentación, entonces, está dividida en cinco puntos. La subcontratación en el mundo y en México, ¿no? Tratamos de aportar algunos datos de lo que representa la industria. El trabajo temporal, que es una de nuestras principales propuestas que hemos planteado al gobierno. Los servicios especializados, que es otra segunda propuesta, es una segunda propuesta de lo que estamos tratando de comunicarle a las autoridades, al Ejecutivo y al Legislativo. En cuarto lugar, el aspecto fiscal, las implicaciones de la iniciativa en términos fiscales. Y además, otra cosa, los objetivos de la iniciativa se proponen en gran medida, o más bien absolutamente, combatir las prácticas de evasión y ilusión fiscal y de violaciones de derechos de los trabajadores. Nosotros no solamente sostenemos que la iniciativa no puede alcanzar esos objetivos entre los términos que está planteada, sino que se requieren una serie de reformas y acciones gubernamentales distintas a la naturaleza de esta iniciativa. Y nosotros, en un dossier que hicimos en un documento que ya les hemos compartido al gobierno, a los representantes del gobierno, les decimos cuáles son esas prácticas ilegales y cómo podrían verdaderamente erradicarse. Finalmente, en la última parte de la presentación, como ya señalabas anteriormente, Emilia, daremos paso a una sesión de preguntas y respuestas por parte de Francisco Martínez y de Andrés Sánchez, de ADECO y RANSA, respectivamente. Bien, en términos de la subcontratación de personal en el mundo, yo creo que lo primero que hay que decir es que la OIT reconoce a la tercerización de personal y a la subcontratación como una herramienta que puede generar interés, perdón, trabajo decente cuando está regulada eficazmente. O sea, no es una práctica de violación de los derechos laborales, no está inventada para eso. Y creo que eso es lo primero que tenemos que dejar claro y ser contundentes en esto. Es una herramienta para conseguir trabajo, no para afectar al trabajo. Este, datos que me parece importante resaltar, los 57.7 millones de personas que fueron colocadas por agencias de empleo en el mundo, en 32 países, 3.8 millones fueron colocadas a través de la figura del reclutamiento, que es lo que prevé la iniciativa presidencial que podrá mantenerse para las empresas de subcontratación. Y 53.9 millones fueron colocadas a través de agencias de trabajo temporal. Fíjense cómo la diferencia es de alrededor del 95%, incluso más del 95%, no, como del 95% del total. O sea, la afectación que podría producirse con la iniciativa del presidente a este sector podría ser en esa proporción. Otro dato que me parece importante resaltar de aquí sería que aproximadamente entre el 27 y 28% de los empleos que se generan por agencia son jóvenes menores de 24 años, lo cual contrasta con la media internacional, que es de 10%. O sea, es un área de oportunidad para que los jóvenes menores de 24 años puedan tener sus primeros empleos y puedan desarrollarse, y además, pues, con una diferencia también muy importante en términos porcentuales. Si pasamos a la siguiente, por favor. En México, en México, 4.6 millones de personas están trabajando bajo algún régimen de subcontratación. O sea, en términos de, los términos de la ENEGI hablan de que son empleados que se les paga a través de una razón social distinta a aquella por la que, aquella para la que trabajan. Aquí hay de todo. Tenemos de empresas ilegales, empresas de insourcing, empresas de outsourcing, y la variedad es mucha. Para Efectos del AMEG, que es una asociación que reúne o que agrupa a los 28 grupos de empresas más importantes, pero que además se certifican por cumplir con cada una de las normas de trabajo decente en México, y las normas fiscales, desde luego, también, y cumplimiento de los derechos laborales, etcétera, estamos hablando de 170 mil empleados en promedio tercerizados mensualmente. Y eso implica que alrededor de 600 mil personas pasan por estas empresas cada año. O sea, estos 170 mil son empleados tercerizados en promedio, pero son más de 600 mil personas son las que van pasando por estas empresas. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué representan las empresas de la ANEG en términos de aportaciones para el Estado mexicano? En términos de seguridad social, estamos hablando de alrededor de 5 mil millones de pesos solamente de IMSS e Infonavit. La inversión en 2019 fue superior a 30 mil millones de pesos. El apoyo a sectores vulnerables ya señalábamos en términos de los jóvenes, pero también estamos hablando de mujeres, de personas con discapacidad, de adultos mayores, y de personas ya decía con discapacidad, y de quienes se encuentran buscando el primer empleo. Todo esto a través de estas empresas. Y además son empresas que pasan por un proceso riguroso de certificación a través de la casa de PricewaterhouseCoopers. Miren cómo está segmentado el mercado laboral en México. Tenemos en el empleo formal, según cifras del IMSS, alrededor de 19 millones 773 mil 732 personas. Permanentes es el 86%, eventuales urbanos el 13% y eventuales del campo 1%. Esto es en términos para que veamos un poco la importancia de regular el trabajo temporal. Adelante, por favor. Decíamos que una de las principales propuestas que está llevando, que está haciendo la AMEC a los representantes del gobierno es regulen el trabajo temporal. El trabajo temporal, y ese es el contraargumento, está regulado en la ley federal del trabajo. Y por lo tanto, ¿qué impediría, dice el gobierno, que puedan las empresas contratar directamente? Bueno, lo primero que diríamos es contratar temporalmente en términos de la jurisprudencia y de las regulaciones existentes en México es verdaderamente problemático porque la carga de la prueba de que se trata de un trabajo temporal corresponde al patrón y estas empresas de trabajo temporal son especializadas en contratar temporalmente a la gente. O sea, que esa carga de la prueba, déjenme decirlo así, pues no es un problema para una empresa de trabajo temporal como sí lo es, a diferencia de quienes contratan directamente. Entonces, este, el trabajo temporal es una actividad especializada de recursos humanos y gestión de la temporalidad que realizan estas empresas de trabajo temporal para poner a disposición de otras compañías trabajadores con carácter temporal. Es una fuente importante de empleo para millones de personas en México y el mundo y fomenta la productividad y cuando es realizada correctamente, como decía al principio de la presentación y como señala la OIT, brinda mejores salarios y mayores prestaciones a las contenidas en la región. Adelante, por favor. ¿Por qué existen las empresas de trabajo temporal? Primero, todos los trabajadores que pasan por una empresa de trabajo temporal, no importa si las contrata una microempresa o una empresa muy grande, están en la formalidad, tienen seguridad social. Este, ofrecen más empleo a colectivos vulnerables, esto ya lo veníamos diciendo. Hay más beneficios a los trabajadores por acceso a economías de escala. Esto también es un tema muy importante. Cuando una empresa tiene contratados a miles de trabajadores, es lógico que pueda ofrecer mejores condiciones de contratación a esos miles de trabajadores que lo que podría hacer una empresa con apenas 10 o menos, o más, o pocos más. son aliados estratégicos de las micro y pequeñas y medianas empresas. Pagan puntualmente cada uno de los sueldos de los trabajadores, de los salarios y de los impuestos. Y además, ofrecen una oportunidad de recolocación constante. Cuando una persona termina con una empresa de trabajo temporal un contrato, inmediatamente tiene opciones de continuar trabajando con otras empresas bajo el mismo régimen de trabajo temporal, sin que se viole uno solo de sus derechos. Vamos a la siguiente, por favor. La segunda propuesta que nosotros queremos destacar es la que corresponde al tema de los servicios especializados. Los servicios especializados son la ejecución de una obra especializada, la externalización de cualquier proceso organizacional o función potencial que es indispensable para el oportuno funcionamiento de la cadena de suministro de una empresa o de uno o varios establecimientos de aquella contratista y en donde el entregable es más eficiente y con mayor valor añadido del que pudiera obtener el contratante si lo realiza internamente, debido a que una mayor contribución y competencia para su ejecución por parte del contratista, en este caso, independientemente de que dichos servicios u obras formen o no parte del objeto social o de la actividad económica preponderante de la beneficiaria. A ver, esto suena a mucho rollo, pero quiero destacar dos cosas. Cuando una empresa tiene su objeto social que va a ser X, Y o Z labor, ¿no? O sea, vamos a poner el ejemplo de vehículos, ¿no? Que es el que utilizamos mucho. pues esas empresas quizá son especializadas y tienen su objeto social elaborar vehículos, pero va a haber otras empresas que sean más eficientes y más baratas para realizar los distintos procesos que implica hacer un vehículo. Y cuando eso sucede, cuando una empresa es más eficiente y más barata en llevar a cabo un proceso, entonces recurren a la subcontratación de esas empresas para abaratar los costos y para ser más eficientes en el proceso en las cadenas de suministro. El 80% del comercio pasa actualmente por las cadenas de suministro. entonces cuando la iniciativa del presidente plantea los trabajos especializados no podrán realizarse en la actividad preponderante o en el objeto social de las de las empresas que con subcontraten o de estos servicios especializados desde luego está generando una afectación importantísima a las cadenas de suministro y a la posibilidad de subcontratar ahí donde hay otras empresas más eficientes y más económicas. Vamos a la siguiente por favor. Estos son algunos ejemplos de lo que pueden implicar los servicios especializados no los voy a leer pero están y ahí pueden darse cuenta ustedes que pasan o que son transversales a la totalidad de las actividades de todas las empresas. Estos son solo algunos ejemplos pero en realidad son mucho más amplios. Vamos a la siguiente por favor. Bien, el tema fiscal. La iniciativa que propone el presidente de la república dice que las facturas que expiden las empresas de subcontratación dejarían de ser deducibles de impuestos a partir del inicio de la vigencia de la reforma legal. Esto es un tema muy muy delicado. ¿Por qué? Porque las empresas de subcontratación no son actividades ilegales y si dejan de considerarse como deducibles de impuestos estas facturas están metiendo en un problema gravísimo a quienes las contratan y a las empresas que prestan los servicios. Entonces nosotros lo que decimos aquí es que tiene que haber si se va a aprobar esta reforma en los términos que está tiene que haber un régimen transitorio que conceda un plazo mínimo de seis meses para que pueda hacerse una transición ordenada y para que puedan llevarse a cabo las medidas de deducibilidad y de transición de incorporación al nuevo régimen. Vamos a la siguiente por favor. Dice el presidente lo que queremos combatir nosotros con esta iniciativa es que se acaben las malas prácticas que se acabe la evasión de impuestos y que se acabe la violación de los derechos de los trabajadores. Nosotros tenemos identificado que hay cinco principales sectores o estrategias utilizadas por quienes evaden impuestos y quienes recurren a esas malas prácticas. La primera que voy a señalar son estrategias de previsión social y con prestaciones con límite no grabado. La ley de impuestos sobre la renta en México independientemente de que se trate de empresas de subcontratación o empresas que contratan directamente a los trabajadores prevé una serie de conceptos que no están que no integran el salario y que por lo tanto no no están no graban pues al ISR están exentos. ¿Qué hacen las empresas de subcontratación ilegal? registran al trabajador con el salario mínimo y luego a través de estos conceptos van complementando el salario de manera que los trabajadores quedan registrados con un salario mucho más bajo y luego les complementan. Esto es una estrategia que no depende de la subcontratación sino de las condiciones que tiene la ley de ISR y que las estrategias de previsión social no están topadas. No hay una correspondencia o un tope en cuánto pueden representar los conceptos de previsión social para efecto de la integración del salario o el complementar un salario. En segundo lugar voy a señalar las estrategias de planes privados de jubilación y retiro. Fíjense ustedes, resulta que hay una serie de empresas que tienen la posibilidad de administrar planes de pensiones y cuando nosotros pensamos en planes de pensiones seguramente estamos pensando que es los retiros de esos ahorros podrán hacerse dentro de muchos años pero estas empresas no, estas empresas lo pueden hacer a partir del día siguiente de que se mete el dinero ahí. Entonces, en términos de la ley del seguro social del 27 fracción 8 del artículo 27 fracción 8 de la ley del seguro social el dinero que se mete a los planes de pensiones no integra salario. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Crean dos CFDIs con uno meten el dinero a los planes de pensiones con el otro registran a los trabajadores con el salario mínimo y luego cuando viene el día de cobranza sacan el dinero de los planes de pensiones y cobra el trabajador el salario mínimo más el plan de pensión. Eso no es un plan de pensión. Eso es una manera que utilizan de evadir impuestos. Ah, pero sucede que estas empresas se les renueva el permiso cada año. Cada año el poder ejecutivo renueva los permisos de estas empresas. La solución no es eliminar la subcontratación. La solución es que estas empresas no tengan renovados sus permisos y no puedan operar. En tercer lugar, las estrategias de derechos de autor. A través de este tipo de estrategias sucede lo mismo. Se registra al trabajador con el salario mínimo y luego se hace pasar a los trabajadores como si fueran partícipes de algún derecho relativo a la propiedad intelectual y entonces en lugar de salario les pagan a través de regalías de derechos de autor y aquí nuevamente evaden los impuestos. Aquí lo que tiene que hacerse evidentemente es una mayor fiscalización por parte de la autoridad para evitar estos esquemas. Esto no tiene que ver tampoco con la prohibición de la subcontratación de personal. Luego está la famosísima estrategia de asimilados a salarios a través de la cual se hace pasar a los trabajadores como si fuera personal profesional independiente y que les pagan con recibos de honorarios o con esquemas que no implican pagos de seguridad social y cuando en realidad hay una subordinación clarísima para este tipo de trabajadores. Y finalmente el pago la estrategia de pagos a través de sindicatos. Los sindicatos en México lamentablemente no son fiscalizados gozan de un área de opacidad muy importante y entonces es tierra fértil para poder hacer pagos de trabajadores en donde no hay seguridad social en donde no se pagan impuestos y en donde no hay ningún tipo de control. Nosotros lo que pensamos es que los sindicatos deberían de fiscalizarse igual que fiscalicen a cualquier otra empresa y esas en nuestra opinión serían las maneras de lograr lo que un presidente quiere lograr con la iniciativa pensamos que el foco debería descentrarse aquí y no en la eliminación de la subcontratación. Yo con esto termino mi presentación y cedo desde luego la palabra a Andrés y a Francisco para que puedan resolver las dudas que ustedes tendrán a bien plantear. Muchas gracias y quedo a sus órdenes sobre. Muchísimas gracias Pablo muy interesante la presentación y ahora para esta sesión de preguntas y respuestas tengo el gusto de ceder la palabra a Karin Berbri quien es directora de Holland House que nos ayudará también con los dos ponentes a llevar a cabo esta discusión. Adelante Karin. Muchas gracias Emilia. Buenos días a todos. Para esta sesión de preguntas y respuestas quisiera invitarles a todos los participantes en colocar sus preguntas en el chat de esta sesión de esa manera los vamos abarcando uno por uno más que podamos pero antes de comenzar quisiera dar una breve introducción de quienes van a estar respondiendo las preguntas de hoy. En primer lugar está Francisco Martínez el director general de ADECO Francisco es licenciado en ciencias de la información por la Universidad Autónoma de Barcelona inició su carrera en ADECO España donde fue director comercial por quince años posteriormente se unió a la región de Latinoamérica donde fue director general en Chile Argentina y Uruguay cuenta con veinticuatro años de experiencia en el sector de recursos humanos y ha sido nombrado member of the top of the top 25 staffing leaders influencers list en Latón actualmente funge como director general para el grupo ADECO México y desde 2019 forma parte del consejo directivo de la Cámara Suiza en México y por otro lado tenemos a Andrés Sánchez el director general de Randstad él es licenciado en economía por la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela y maestro en administración de negocios por la EF Business School en Madrid ha ocupado cargos gerenciales y directivos en el sector del business process outsourcing y atención a clientes implementando y desarrollando nuevos modelos de negocio en el mercado latinoamericano especialmente en México Venezuela Colombia Perú y Centroamérica actualmente es miembro del comité directivo de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano y funge como director general de Randstad México como habíamos dicho lo que estoy viendo es que ya tenemos algunas preguntas aquí en el chat el primero que vi es una pregunta muy específica por parte de Giro van der Svets dice de los 4.7 empleos tercerizados ¿cuántos más o menos trabajan para el gobierno ya sea de forma directa o indirecta? no sé si tú Andrés o Francisco quisieran empezar con esta respuesta si quieres gracias Karin hola a todos y nada gusto saludarte Guido que te conozco personalmente este hay hay varias cifras ¿no? este en cuanto a esa ese número exacto la que no está digamos suena más o de alguna manera validada estaría alrededor de unas 500.000 personas de manera directa e indirecta pero no hay una confirmación exacta Guido en cuanto a esto ¿no? y a tu digamos asumiendo que tu pregunta va un poco el justo es uno de los temas importantes de por qué la misma implementación de la iniciativa presidencial luego tiene impactos directos en el propio gobierno y que es probable que en un inicio al lanzar esto en noviembre no se habían tomado en cuenta desde un punto de vista presupuestario incluso para el gobierno e implicaciones luego de cómo hacer esa internalización o transferencia de este personal entonces es uno de los puntos importantes que digamos están sobre la mesa y que probablemente está haciendo que haya más discusión y análisis de cómo implementar los cambios legislativos Gracias Andrés Francisco si te puedo invitar a contestar la siguiente pregunta ¿qué posibilidad hay que si se ponga tope a la PTU? Muy buenos días bueno pues muchísimas gracias a todos por su asistencia a la Cámara Suiza a la Holland House y a mi colega Andrés Sánchez por tener la oportunidad de compartir con todos ustedes el estatus de la iniciativa bueno este precisamente es uno de los temas de los temas preponderantes en las discusiones el tema de la PTU no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo las distancias son bastante importantes entre lo que quiere el gobierno y lo que quiere la iniciativa privada y es uno de los puntos de los que se ha tratado en las recientes conversaciones sobre PTU y que al final todavía no ha llegado a algún acuerdo yo creo que se va a llegar a un punto intermedio el gobierno quiere cuatro y quiere uno un mes y bueno pues la posibilidad de que se puede llegar a un punto intermedio pues es factible no sé todo puede ocurrir y bueno y también pues me gustaría un poco pues compartir la visión de hacia dónde podemos ir la verdad es que estamos bastante mejor que en noviembre y en diciembre ¿por qué? porque quizás todavía no hay nada cerrado al parecer las presiones del AIP están dando resultados las últimas declaraciones de Tatiana Gutiér y las de ayer del senador Monreal nos da luz de que el gobierno está abierto a negociar a dialogar y a tratar un tema muy complejo como la subcontratación en México no de una manera fácil digamos fácil como se planteaba sino de una manera adecuada y como se tiene que hacer entonces en ese aspecto estamos optimistas gracias gracias Francisco eso es muy bueno escuchar el optimismo otra pregunta la reforma considera el insourcing o cómo se está proponiendo manejar esa figura pregunta Alfonso Tomás sí va muy relacionado a lo que comentaba Francisco en cuanto a la pregunta anterior si lo contempla la respuesta concreta sí afectaría el insourcing y es uno de los principales y es uno de los aspectos que más impacta en todo el sector empresarial de México esto es una figura que efectivamente se ha desarrollado porque era legal y muchas empresas transnacionales y nacionales han utilizado la figura del insourcing donde tienen digamos una empresa que presta servicios a otra empresa del grupo y sí la reforma contempla eliminar esa figura justo porque digamos la visión del gobierno es que estas empresas han sido creadas únicamente para evadir la obligación de la PTU entonces justo lo que están discutiéndose en las mesas es el cómo cómo afrontar este tema por el gran impacto que tiene algunas industrias donde incluso se pudiese llegar hasta hasta lo absurdo de de tener empleados digamos de de primera línea que ganen más que un que los altos ejecutivos por los repartos altos de las utilidades en algunos casos específicos entonces es gran parte de la discusión como dijo Francisco no se ha llegado pero sí sí lo contempla y sí la gran parte de las empresas ya están tomando medidas en cómo adecuarse internamente para no contar con la figura del insourcing que de continuar digamos en la línea del gobierno ya sean las discusiones ahora en febrero o posterior pareciera que si es una figura que sería eliminada en este momento muchas gracias Andrés la siguiente pregunta creo que tiene mucho que ver también preguntan si la LFT de 2012 regula gran parte de posibles malas prácticas igualmente ya las comento hasta ahorita pero la pregunta específica es si la LFT de 2012 ya regulaba esas malas prácticas Sí vamos a ver la regulación que tiene ahora mismo México desde el año 2012 es una regulación que está muy bien el problema de todo esto ha sido que muchas empresas o algunas empresas tanto de su contratación como los clientes que le han comprado ese tipo los servicios a este tipo de empresas de esquemas fiscales no han cumplido la ley y la ley establece penalizaciones y digamos y la Secretaría de Trabajo también tiene un organismo de fiscalización el gran problema pues ha sido ese que algunas empresas no lo han cumplido vale y también por parte del gobierno de la Secretaría no no han tenido recursos necesarios para abordar fiscalizaciones como Dios manda pero sí la actual ley lo regula esa era una de nuestras primeras reivindicaciones primero de todo estamos de acuerdo en el propósito de la iniciativa el objetivo pero no estamos tanto de acuerdo digamos en la solución propuesta que es la eliminación porque la subcontratación ya está bien regulada en México y tiene sus candados adecuados entonces pues sí la tiene pero lo que pasa es que no se ha aplicado gracias Francisco nos queda creo que bastante claro una pregunta para tener un poquito más de contexto de la población laboral de México que son más o menos 55 millones de personas ¿cuántos trabajan en el sector informal desempleados o de empleado formal o sea ¿cuál es la balanza más o menos? Sí bueno el a nivel de 55 de la población económica activa digamos está entre 55 y 60 millones aproximadamente un 57 por ciento vamos a redondearlo a 60 por ciento digamos está considerado en el sector en la informalidad ¿no? la medida básicamente cómo medir qué es formal o no es justo la inscripción o el registro personal afiliadas al seguro social al IMSS de los cuales también como hemos visto porque esto finalmente se hace a través de unas encuestas ¿no? el desempleo que se habla que normalmente puede estar entre entre 3 y 5 por ciento variando en los años pero digamos que esto viene a raíz de una encuesta donde principalmente se le pregunta a la población si está trabajando ¿no? digamos no entra en ese indicador de desempleo y por eso el indicador es digamos tan bajo un buen indicador comparativamente con otros otros países pero simplemente la respuesta puede ser sí bueno ¿en qué trabaja? puede ser ayudando a mi tío en su bodega o lo que sea ¿no? entonces luego ahí es donde entra el tema de la formalidad e informalidad donde básicamente la medida hoy es si está registrado en el IMSS que del todo tampoco es una garantía 100% como ya hemos dicho porque puede haber algunas prácticas donde hay registros con salarios mínimos y luego se paga con otros conceptos como dijo Pablo lo cual digamos que tampoco entraría en una formalidad al 100% espero haber contestado la pregunta gracias Andrés sí la siguiente pregunta es una que yo también me he estado haciendo al no haber sido considerado como prioritaria esta iniciativa ¿cuándo se estima más o menos que el proceso legislativo se vaya a concluir? ¿tenemos alguna idea? pues sí vamos a ver yo creo que es un es un buen dato para la industria y para el empresario en general pues que esta iniciativa no haya salido como preferente sobre todo porque creo que las diferentes presiones y reuniones parlamentos abiertos y mesas de trabajo de alto nivel que se han tenido parece que han calado y parece ser que se pueden haber dado cuenta pues que pues que hay que dialogar un poquito más hay que entrar más al detalle hay que analizar las cosas los impactos entonces bueno pues pues eso ya digamos no nos va a poner presión sobre 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 digamos la dictaminación una iniciativa que no tiene carácter preferente en el congreso puede estar años vale entonces posiblemente se se empezarán las conversaciones en breve vale pero bueno ayer el senador Monreal pues persona como saben muy relevante en este gobierno y muy cercana al presidente pues hablaba que incluso dudaba que pudiese acabar la discusión en este periodo legislativo y que posiblemente se abriría o se seguiría con el diálogo y el análisis a partir de julio entonces bueno pues en ese aspecto pues cuanto más se dialogue más se entre en análisis yo creo que va a salir una mejor regulación para todos cosa muy necesaria para el mercado laboral mexicano claro por complementar un poco la pregunta coincido con Francisco en el sentido de que creo que son buenas noticias y siempre y cuando exista ese ese debate ¿no? en el poder legislativo y debate profundo y analizando todas las 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 implicaciones que se tiene ¿no? este sin embargo también me cabe decir que lo que se técnicamente lo que me quita es la obligación del pronunciamiento en 30 días ¿no? este que pudiese igual pronunciarse antes de esos 30 días pudiese ocurrir lo vemos poco probable por un poco ya lo comentado por Francisco pero no quiere decir que no se puede hacer antes de 30 días ¿no? de 30 días técnicamente hablando gracias Andrés la siguiente pregunta es desde el punto de vista fiscal preguntan si no basta tener un buen contrato de servicios especializados o si necesitas evidencias que sustenten la razón del negocio y hechos o elementos sustantivos Andrés si quieres si quieres o complemento si si quieres Emilia había una lámina que creo que estaba justo antes de la donde estaba la fotografía de Karin había una última lámina si la puedes poner vale porque esto esto es clave ¿no? y va un poco relacionado a la pregunta en cuanto a los periodos transitorios va a ser crítico digamos como bien dijo Francisco y estamos en una situación donde ahora no hay nada aprobado creo que vale la pena recalcarlo hay una propuesta de iniciativa la cual se ha venido discutiendo en estas mesas paralelas iniciativa privada al gobierno y hay muchas dudas sobre la misma entonces podemos hacer algunos comentarios sobre lo que es la propuesta pero esta recordar que puede sufrir modificaciones y esperemos que sufra modificaciones en base a lo que ya se ha comentado como tal ¿dónde debería sufrir modificaciones? bueno por supuesto en un tema de periodos transitorios en cuanto al tratamiento fiscal que va a tener digamos hasta los servicios actuales y esto es muy importante esto es un punto fundamental en cuanto a dar tranquilidad y certidumbre que existe un periodo ya sea seis meses o etcétera porque hay muchas empresas que utilizan estos servicios y de la manera como está hoy en día pareciera que hay muchas interrogantes también al respecto ¿no? al no ser deducible fiscal si desde el día uno ya es ilícito y por ende y luego viene asociado una cantidad de cosas nosotros pensamos particularmente en Randstad que esto no va a ocurrir que deberían haber unos transitorios adecuados para ello pero luego efectivamente viene toda una incertidumbre en cuanto a que es core business y no nosotros decíamos y estamos luchando porque también se incluye la posibilidad de trabajar en el core business mediante un esquema de trabajo temporal bien regulado pero bueno entiendo que la pregunta va sobre lo que hoy en día está de servicios especializados donde uno de los temas justamente es la pregunta de qué es el core business o no cuál es la actividad preferente etcétera porque normalmente quedan conceptos muy amplios aunque se acote el mismo el mismo en las razones sociales que hoy en día el objeto social que efectivamente es muy amplio en muchas de las empresas y parte de lo que se está discutiendo es que bueno habrá que acotarlo pero aunque se acote igual quedan algunas interrogantes porque puedes ser una empresa que produce y vende sillas por decir algo bueno entonces ahí no queda especificado si puedo o no tener un servicio especializado para mis servicios administrativos para ventas como tal si me tengo toda una fuerza como tal entonces habrá que esperar si hay reglas claras en cuanto a o mayor claridad en esa definición entonces ahí en cuanto a la pregunta esto es muy importante uno con empresas como nosotros entre clientes y nosotros tenemos que estar de acuerdo de si esto continúa si estamos hablando de parte de que si es del core business o no y luego habrá que ver cómo justamente el contrato eso lo establece ya lo del trabajo comentar lo comenté y los servicios especializados es la pregunta como tal entonces en resumen hay bastantes interrogantes hay que ir trabajando más allá de que continuamos nosotros y tenemos fe de que podamos trabajar con el trabajo temporal incluso en el core business porque es algo que da mucha flexibilidad a las empresas pero igual como a las empresas la recomendación es ir identificando cada uno de su personal que hoy en día tienen bajo la figura de su contratación específicamente que actividad está haciendo para así tener una mejor claridad cuando se tenga el texto definitivo qué acciones hay que tomar gracias Andrés sobre los servicios especializados tengo entendido que su definición ha sido un punto de discusión desde el inicio de la propuesta hay algunos avances ahí específicas que podrían compartir con nosotros no ninguno o sea claros y acordados y demás no hay ninguno o sea es uno de los grandes temas como decía mi colega Andrés que acotar los servicios especializados fuera del core business la verdad es que sería un gran error ¿por qué? porque puede dar lugar a muchísimas interpretaciones digamos por parte de un juez a la hora de un conflicto laboral o un conflicto fiscal si es servicio especializado o no si nos circunscribimos al objeto fuera del objeto social va a ser prácticamente casi nada externalizable ¿por qué? porque muchas compañías en México tienen unos objetos sociales de más de 40 líneas y prácticamente lo pueden hacer todo y si nos vamos a la actividad preponderante del SAT pues exactamente lo mismo entonces una de nuestras principales reivindicaciones y apuestas y que estamos argumentando aparte de lo que es el trabajo temporal como hemos dicho que eso sí que es muy necesario para gestionar la temporalidad en cualquier área de la empresa es la apertura ¿vale? a poder operar como servicios especializados en todas las áreas de la empresa siempre y cuando la empresa de servicios especializados pueda demostrar que tiene un expertise ¿vale? y un conocimiento y una experiencia ¿vale? digamos en ese proceso cualquier empresa pues tiene un área de tecnología pero ¿por qué no puedes subcontratar una empresa más especializada en ciertas áreas de su tecnología o lo mismo en recursos humanos o lo mismo en el área de ventas ¿por qué no puedes contratar una empresa de fuerza de ventas que te ayude en una determinada campaña ¿vale? entonces ese es un tema en ningún país del mundo están los servicios especializados ¿vale? tan acotados fuera de fuera del core business sí que hay algunos países como puede ser Ecuador ¿vale? pero bueno comparativa con todo respecto a a nuestros paisanos de Ecuador pero el mercado laboral mexicano necesita una legislación laboral competitiva moderna que se fije en las mejores prácticas del mundo en materia de trabajo temporal y en materia de autors en especializado lo más importante de todo no es tanto regular la actividad sino regular a los actores que hacen la actividad a los actores que entran a operar como empresas de trabajo temporal y actores que quieren operar como empresas de servicios especializados y eso es lo que estamos proponiendo que haya unos filtros adecuados ¿vale? y suficientes ¿vale? para que puedan ser autorizados para porque nosotros estamos seguros que cualquier iniciativa que salga los que ahora mismo lo están haciendo mal lo seguirán haciendo mal y esta iniciativa si sale tal cual va a afectar a la industria formal de la subcontratación como somos nosotros o sea pues nosotros cumplimos a rajatabla la ley los que han generado el problema van a seguir incumpliendo la ley sí me temo que tienes un buen punto ahí Francisco gracias continuamos con una pregunta un poco más general la reforma de esta ley podría afectar el cumplimiento de los compromisos que adquirió México en materia laboral en el T-MEC o el T-LECUEM Andrés quizás puedes empezar sí definitivamente habría que entrar más en detalle porque bueno como saben efectivamente en el T-MEC va más asociado digamos a todo el aspecto sindical y la libertad sindical etcétera digamos mucho el foco que en primera instancia se está se está vigilando pero efectivamente pudiese tener impactos impactos que de alguna manera si la iniciativa sale tal como está pensamos que incluso pudiese llevar mayor a la informalidad entonces creo que es algo que no 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 conviene a lo que es el tratado de libre comercio en que más bien si lo que se está buscando es formalidad a todo el sector laboral en México y al salir la iniciativa como está pensamos que va a haber gran parte de este colectivo como vemos distintas cifras pero puede estar en unos 5 millones que más bien ya incluso algunos que hacen malas prácticas como mencionamos que están en el IMSS con salario mínimo pero se les paga de otras maneras incluso eso se van a ir totalmente a la informalidad donde ni siquiera en el IMSS tendrán registrados entonces a la postre puede afectar por supuesto el tratado en cuanto a lo que se está buscando es mayor formalidad en el sector laboral de México comparativamente con nuestros socios por ende si puede haber un impacto si esto sale tal cual como está y no con unas reglas muy claras y por ende también la inversión la incertidumbre que se genera con tantos if o tantas interrogantes a la hora de plantear esto puede tener un impacto inmediato también en el freno de inversiones de parte de compañías canadienses o estadounidenses debido a la gran incertidumbre que se genera tal cual como está planteado sí a mí me gustaría añadir lo que comenta que estoy totalmente de acuerdo con mi colega Andrés que por ejemplo Estados Unidos de los 55 millones de personas que como comentaba antes Pablo Lezama que están contratados a través de su contratación hay 16 millones de estadounidenses contratados por su contratación es el principal mercado del mundo de su contratación o sea y este es un tema ya de competitividad y demás muchas de las compañías o casi todas o todas las compañías que tienen inversiones en México estadounidenses y canadienses utilizan la subcontratación en sus países de origen Canadá también es un gran mercado pero sobre todo quiero enfocarme a Estados Unidos y bueno pues con pláticas con nuestros colegas estadounidenses pues bueno cuando hablamos con diferentes compañías en Estados Unidos o incluso en Europa pues no se pueden creer que la actividad se elimine o sea que me gusta quería añadir eso que ya no solo es un tema de T-MED sino es un tema de competitividad de nuestros principales inversores en México que son que es Estados Unidos Muchas gracias Francisco y con eso quisiera dar paso a la última pregunta del día de hoy resumiendo un poquito lo que todavía me han dicho en el chat y también lo que estamos pensando en preparación a este webinar va otra vez muy hacia la implementación de esta reforma una vez aprobada cuando podemos esperar que se vaya implementando todos los cambios y más importante aún teniendo todavía tantas dudas faltas de clara definición sobre cuáles son los servicios especializados los cofes de PTU etcétera qué pueden hacer las empresas para prepararse de la mejor forma para cuando entre en vigor esta nueva ley me gustaría escuchar a los dos por favor sí empiezo empiezo yo yo lo primero que recomendaría a las empresas es que no tomen decisiones precipitadas o sea no 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 la regulación que tenemos sigue sigue preponderando es una no hay nada cerrado no hay nada negociado es una iniciativa más y que es importante porque viene por parte presidencial pero yo no tomaría decisiones precipitadas de de grandes internalizaciones de decir oye esto se acaba o sea porque porque no y sobre todo con las últimas declaraciones que estamos viendo de actores importantes del gobierno entonces por un lado eso sería mi recomendación y lo segundo pues bueno yo creo que si se sigue con estos diálogos pues bueno pues se puede llegar a ese punto que no que no el amenaza que teníamos y que se había comunicado y con porque una parte de los negociadores por parte del gobierno exigía el cumplimiento al día siguiente de la publicación algo totalmente insostenible inaplicable y demás posiblemente pues bueno pues se pueda trabajar con unos periodos transitorios entre mínimo cuatro meses y yo diría pues a lo mejor un máximo de seis meses pero bueno todo puede ocurrir pero bueno lo primero de todo que salga la regulación ¿vale? y luego en esa regulación pues bueno que establezcan los periodos transitorios pero bueno yo creo que es un tema aparte de la PTU aparte de la no eliminación de la secundaria un tema muy importante como decía antes Andrés que hay que tener en cuenta en la regulación y que nosotros también como industria y como sector y como AMEX estamos estamos empujando que no sea un tema de aplicabilidad inmediata o sea ahora mismo no hay nada negociado Andrés sí muy en la misma línea concretamente a los plazos de los transitorios en la propuesta inicial que como saben había salido en noviembre y hablaba de enero en su momento y en principio hablaba de que una vez entrado en vigor habían cuatro meses para que las autoridades dieran unas disposiciones generales explicando un poco las reglas del juego de todo este tema de servicios especializados etcétera una vez que salieran esas reglas generales contemplaba seis meses para que las empresas pudiesen obtener en su momento si aplicaba un registro o una autorización etcétera pero a la misma vez habían inquietudes como ya se ha mencionado de si el tema fiscal desde el día uno avanzaba o no entonces mucha desinformación ojalá pudiésemos dar un tema más claro de nuestra parte digamos tratando de trasladar eso a la realidad porque como saben ya un primer paso positivo fue la que esto se pospusiera en principio de febrero otro paso positivo es que que no sale como preferente y en ende lo que queremos entender de eso es que realmente se está discutiendo el cómo se puede implementar primero cuál va a ser el ámbito que si puede ser corpices o no si se puede permitir otra otra empresas de trabajo temporal más regulada veía una pregunta por supuesto estamos en total favor de mayor regulación de todo el sector siempre y cuando digamos incluso se puede prestar en el corpices o no y que realmente excluya a las personas que a las empresas que hacen malas prácticas entre mayor regulación del lado de la AMIC estamos totalmente a favor y entonces recapitulando o ese o traspolar llevando esos mismos periodos pudiesen ser hasta de seis meses no creemos y esperemos porque el tema fiscal como dije es muy crítico que también vaya a haber un transitorio razonable si esto sale como es pero el resumen es no hay nada aprobado como decía Francisco yo creo que no hay que precipitarse efectivamente las empresas internamente a lo que es el insourcing si tienen que ir revisando cuáles son sus estructuras asesorándose con sus distintos abogados porque pareciera que ahí sí va a haber un impacto y las medidas que han ido tomando alguna de las empresas es básicamente poner todos los empleados en una sola empresa y no tener esto pero con respecto a la subcontratación de otras empresas finalmente no hay que precipitarte porque no hay nada escrito todavía y a lo mejor se va a poder seguir prestando el servicio de manera ideal incluso en el core business por lo cual no hay que apurarse y tomar medidas simplemente sí como ya lo dije seguir identificando qué personal es el core business o no pero no tomar medidas que luego podrán tener un impacto si esto no se termina aprobando como está muchas gracias andrés eso me parece un excelente consejo con esto ya también cumplimos la sesión del día de hoy quisiera dar muchas gracias a Pablo les ama a Francisco Martínez y Andrés y Andrés Sánchez por compartir todos los expertos muchísimas gracias muchas gracias parece que hubo por ahí un corte de Karin pero retomo el agradecimiento tanto a los ponentes como a los más de 90 participantes que nos acompañaron por parte de las empresas de Holland House y la Cámara Suiza muchísimas gracias a todos que tengan una excelente tarde y continuamos en comunicación para dar seguimiento a esta iniciativa de reforma gracias 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 hasta luego gracias gracias